A bailar vamos a gozar, la cumbia sinanderona Muchachas de cuidadas, pónganse bien a bailar Muchachitas de gigalpan, pónganse bien a gozar Esa cumbia se alcaliente, os suban a chortar Vamos a bailar vamos a gozar Vamos a bailar vamos a gozar Vamos a bailar vamos a gozar 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 Oye morena lindá Oye morena linda Oye morena lindá Oye morena lindá Oye morena lindá ¡Gracias!